muchas cosas de que hablar saludos también a la gente de avilaradioonline.com Joel Pantoja y su equipo hay una aplicación por cierto para avilaradioonline.com usted la puede bajar para mantenerse informado, también a la gente de Instagram, de TikTok de por supuesto la gente de Youtube, ahí estamos en factores de poder, estamos a veces en net noticias en caiga quien caiga CQC TV Audio en las plataformas de Spotify de Amazon, saludos a la gente de Spotify es un podcast bien interesante porque la gente te ve y te oye al mismo tiempo y eso para mi es bien interesante saludos a todos los que nos escriben me han llegado, miren me han llegado muchas denuncias las estamos corroborando las estamos corroborando cada una de esas denuncias, me llegó ayer una denuncia de la policía municipal de Maracaibo también me llegó de una detención que hicieron de una de unos recién egresados de la universidad como médicos y que fueron maltratados bien maltratados también nos llegó una denuncia de la violencia oye el PSUV está muy violento están allí están acusando que le pegaron un tiro al hijo de una persona que ganó un consejo comunal en el estado Zulia y por supuesto yo creo que estaba viendo la noticia de de Donald Trump que le allanaron la residencia en West Palm Beach yo la conozco en Marlago la conozco o si por fuera la conozco porque yo viví unos meses allá como tres meses y tuve oportunidad de pasar muchas veces por cerca de su casa él vive en un conjunto de mansiones vamos a decir así hay mucha seguridad mucha seguridad por cierto que me llamó poderosamente la atención que cerca de la casa de Donald Trump no hay conexión a internet parece que bloquean las conexiones nunca le tomé foto a la casa pero él vive allí y además de eso tengo que decirles que en West Palm Beach son trompistas hasta la metra como diría uno hay sectores donde uno entra y ve la bandera de los Estados Unidos otros la bandera de la época de la secesión la bandera de Texas y también de Donald Trump fanatismo por Donald Trump inusitado de verdad en una población como la Florida pero en West Palm Beach además hay una clase pudiente y muchos turistas por supuesto y me llamó la atención porque eso es una cosa grandísima hay un campo de golf que también una vez estuvimos entregando ahí unas cosas y ¿sabes por qué me llamó la atención que allanaran la casa de Donald Trump? primero yo creo que políticamente pudiera uno especular de que hay un miedo terrible porque Donald Trump se vuelva a lanzar de candidato yo tengo algunos amigos que nos escribimos a veces ellos están en Venezuela y yo les digo que Donald Trump independientemente de sus errores o no es un fenómeno electoral en este momento en las primarias que se han realizado han ganado sus candidatos y yo creo que esto puede catapultar la candidatura de Donald Trump el amigo me decía abogado igual que yo me decía que no lo van a dejar ser candidato mire yo tengo que decir esto con todo respeto hacia un país que nos ha recibido de puertas abiertas yo no no me imagino qué pasará en este país Estados Unidos si no dejan a Donald Trump ser candidato lo están acusando a mí me pero tengo que decir esto no fíjese son dos posturas a mí me gustó el allanamiento porque eso es una lección de moral de este país eso es una lección de la justicia en este país digan los chavistoides lo que les dé la gana de decir en Venezuela desde hace mucho han debido allanarle la casa a Maduro a Dios dado porque los han relacionado en miles de delitos pero ningún juez se atreve a mover un ápice para tocar a esos personajes bueno yo vengo denunciando a la doña la que fue gobernadora de Monagas que del estado Monagas que el queso que había en la mesa también se lo llevó y nada Tarek que se la tira de puro que se la tira de bueno de moralista y entonces se pone a defender un tipo que mata a un perro y tal pero no toca no toca a la ex gobernadora del estado Monagas que se llevó tiene tierra bueno unos casos de corrupción entonces dice no porque no hay pruebas si no las buscas tampoco las vas a encontrar entonces esto es un buen ejemplo de justicia el que un expresidente como Donald Trump un tipo que prácticamente pudiéramos decir que él solito es una tendencia política y que sea allanado eso es bueno para el sistema a mi modo de ver eso fortalece el sistema de juicio en los Estados Unidos que yo no me es decir yo creo que en Estados Unidos tampoco voy a venirles a decir no aquí también hay corrupción pero hay diferencias sustanciales en nuestra corrupción y la corrupción de los Estados Unidos o sea aquí cuando es público y notorio se investiga en Venezuela llegan al caradurismo tenemos mafiosos de gobernadores como Freddy Bernal y habla de los grupos armados y de la guerrilla y de investigar nunca debió ser gobernador como nunca debió ser el presidente Nicolás Maduro y entonces pero él no es presidente él es un usurpador que es un usurpador ni 8 o 4 él está ejerciendo el poder él está ejerciendo el poder y lo mismo Diosdado y lo otro porque tenemos una policía constitucional que son las fuerzas armadas cómplices eso no lo hay acá en los Estados Unidos entonces yo veo positivo ese allanamiento de Donald Trump y además de positivo desde el punto de vista moral porque fortalece el sistema en los Estados Unidos el sistema judicial además de eso políticamente demuestra que hay un miedo terrible por Donald Trump yo no voy a juzgar eso la inflación está en el 9,1% no es esta no es una inflación porque algunos dicen mira cómo están los Estados Unidos no no aquí los pobres todavía comen bueno hay gente que no come pero ya por otras razones aquí se consigue usted de repente gente loca drogada qué sé yo también te los consiguen porque son más de 350 millones de habitantes pero aquí los pobres tienen derechos que en Venezuela y en otros países no tienen no tienen pero hay inflación evidentemente que sí lo del COVID afectó la guerra Ucrania Rusia afectó en este momento la gasolina está bajando pero viene invierno y vuelve a aumentar pero en medio de todas esas circunstancias esto es una luz al final del camino mira esto le está diciendo a gobernadores alcaldes aunque aquí siempre ha sido así pero digo esto ni el que fue presidente se salva de la mano de la justicia puede ser Donald Trump dice que el juez se excedió etcétera todo lo que ustedes quieran pero hay eso habla bien del sistema judicial es un caso similar al de Perú en Perú han cambiado de presidente entonces ciertamente en el caso de Perú hay inestabilidad política por tanto ya este está punta de caramelo también que lo saque pero habla bien del sistema judicial peruano independientemente que en lo político y en lo económico le afecte o les afecte por la inestabilidad entonces hoy es noticia esto de Donald Trump por todos lados se comenta se dice pero los republicanos que siguen a Donald Trump o los vamos a decir más que republicanos los ciudadanos de Estados Unidos hoy Donald Trump por lo menos en este momento tiene más motivos hasta que de repente le impide para ser candidato presidencial que ayer y la gente en las próximas elecciones aquí lamentablemente yo no puedo juzgar la obra de gobierno del presidente Biden no tengo los elementos no soy especialista en política norteamericana o en política estadounidense van a sufrir una gran derrota hasta hoy los demócratas y curiosamente fíjense que los latinos votan más por los demócratas porque los demócratas son más permeables a la migración que los republicanos entonces me pareció interesante hacerles esta reflexión Maduro está bravo por el otro lado o sea ayer se molestó Diosdado ayer se molestó Diosdado hoy se molesta Nicolás vamos a ver parte de eso quería mostrárselo y de repente hacemos el programa hoy sin noticias sin muchas noticias miren le quería mostrar el Maduro no es que está bravo Maduro está recho pero ayer primero lo dijo Diosdado un video cortesía de monitoreamos vamos a ver a Diosdado escuchando el gobierno argentino se pone al lado al lado de quienes han atropellado al pueblo de Venezuela les hace carandoña les coquetea para ver que como lo ayudan nosotros de aquí exigimos la devolución del avión venezolano al gobierno del señor Fernández y que devuelva ese avión a nuestro territorio lo más pronto posible y toda la tripulación se apuesta en nuestro país es un tema político del señor presidente Fernández no entendemos cuál es el ensañamiento contra nuestro país él habla de ensañamiento no entendemos sabemos que él tiene quien le da órdenes porque eso es cumplir una orden del imperialismo el avión es de Venezuela y está secuestrado por el gobierno del presidente Fernández el único reto él habla allí lo grave es que su hermanito del alma Alberto Fernández que los argentinos están hasta acá hasta la coronilla de Alberto Fernández y no habla de lo que le taparon a la Cristina y al otro dictador suelo Kirchner también los desastres económicos pues son millonarios son es el comunismo que a mí me gusta el de Cristina Kirchner no habla de eso sino que dice que cumple órdenes ahora cumple órdenes del imperio porque no le no le regresan el avión que cuyos tripulantes están relacionados con el terrorismo internacional y entonces acusa le dice Alberto Fernández debe estar Alberto Fernández muy molesto porque supuestamente Alberto Fernández en la cumbre de presidentes que hubo acá en los Estados Unidos él era la voz de Venezuela del chavismo pues de Venezuela pero yo quiero mostrarles ahora lo que dice Maduro Maduro oye Maduro me hizo acordar a Capriles porque Maduro está recho escuchan a Nicolás lo que dijo recuperar el oro que pretende robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de conviasa que está secuestrada y pretende robarnos en Argentina vamos a dar una batalla con todas nuestras armas comunicacionales sociales y políticas por el oro en Londres y por el avión que nos tienen secuestrados y pretenden robarnos descaradamente en Argentina y tienen secuestrados los pilotos que no han cometido ningún delito no, no, ellos no han cometido ningún delito hacen que están relacionados con el terrorismo internacional ese melón el secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela y nadie hace nada en Argentina desde aquel desde este congreso de movimientos sociales pido el apoyo a los movimientos sociales sindicales y políticos de la Argentina patriótica de la Argentina peronista para Venezuela para el rescate del avión para la liberación de los pilotos secuestrados pido el apoyo de Argentina y le pido apoyo a ustedes vamos a articular una gran campaña desde Venezuela contra las sanciones contra la persecución criminal por el rescate del oro en Londres y por el rescate y la liberación de nuestros pilotos y del avión de conviasa que le pertenece a Venezuela y no nos vamos a dejar robar así lo digo estamos bien arrechos por lo que está pasando en Argentina y está bravo y bien indignados por el robo del avión en Argentina que basta de abuso contra Venezuela oye Maduro está arrecho está bravo está bravo Maduro Maduro nadie en Venezuela le para bola a lo que estás diciendo nadie absolutamente nadie nadie Nicolás en Venezuela Nicolás el protagonismo se lo había ganado Dios dado entonces él tenía que decir otra cosa en Venezuela el pueblo si está arrecho Maduro los maestros los educadores los trabajadores públicos eso si es tan arrecho sabes que es arrecho Maduro vivir con el sueldo de un maestro vivir con el sueldo de un profesor de un médico de un trabajador público eso si es arrecho llegar a tu casa y no tener que darle de comer a los muchachos salir a la calle a ser simplemente mirandino solo mirar porque esos bodegones de lujo de esa Venezuela que mejora según tú es inaccesible para muchos sabes que es arrecho Maduro el caso de una muchacha que está en la unidad de cuidados intensivos de la clínica la sagrada familia y ya y le están bueno ya pasa son como 20 mil 30 mil dólares porque si la meten en un hospital se muere y no hay con qué pagar esa clínica y la gente ha ayudado pero no es suficiente eso si es arrecho Maduro ver que se muere tu hijo y que tú no tengas los recursos porque los hospitales es una calamidad pública la salud es una calamidad pública sabes que es arrecho Maduro un viejito que no tenga para comprar el medicamento eso si es arrecho Nicolás que no tenga un diabético que no tenga para comprar la medicina para la diabetes eso si es arrecho Nicolás duro que viene el año escolar los maestros no quieren trabajar primero por el sueldo pero es que si trabajar saben que es arrecho mandar a los muchachos al colegio sin comer o sin comer lo suficiente porque las cajas clap las poquitas que llegan muchas llegan podrías eso si es arrecho Nicolás y ver como el boliburguesismo se da banquete en los bodegones con Ferrari en Caracas en las Mercedes etcétera la castellana eso si es arrecho Nicolás Nicolás sabes que es arrecho tener que emigrar de tu país como han migrado muchos por hambre por necesidad sabes que es arrecho Nicolás como destruyeron ustedes un país en 23 años que tenía problemas pero que éramos felices que nunca pensamos en emigrar sabes que es arrecho Nicolás lo que vivimos muchos comunicadores pongo mi ejemplo hay muchos yo soy a lo mejor el menor que programa que había programa que no cerraban porque no les gusta escuchar la verdad un programa como este en Venezuela es impensable Nicolás eso si es arrecho estar en una cárcel en Venezuela Nicolás ver a tu hijo que tiene que darle el culo a un prank para poder sobrevivir porque o tiene dólares o da el culo eso si es arrecho Nicolás eso si es difícil Nicolás eso si tiene bien arrecho te estoy mencionando alguno al pueblo de Venezuela de verdad y sabes que yo tengo que decir esto no saben que es triste con el oro de Inglaterra que no queremos que lo agarre Maduro no no porque ese es un delincuente el gobierno chavista es gobierno delincuente pero tampoco queremos que lo agarre el gobierno de Guaidó porque son tan delincuente como los otros solo que han robado menos porque tienen menos acto y es más pequeño es un gobierno de internet eso si es arrecho Nicolás que los venezolanos no hallamos para donde coger y sabes que es arrecho ver una oposición desunida también que no se ponen de acuerdo que no salgan diferencias para salir del chavismo que ha sido la maldición que ha caído en Venezuela ustedes que son los chavistas como las hordas de Atila por donde caminan ni la hierba crece eso si es arrecho Nicolás acabaron con todo con todo no hay piedra sobre piedra en Venezuela toda la propaganda eso es pura propaganda es pura mentira hay algunos estados que se salvan por la gestión de sus gobernadores tengo que reconocer la Cava tengo que reconocer Manuel Rosales los alcaldes hay alcaldes buenos ellos hacen a veces los entiendo porque si dicen algo también les quitan los recursos y la cosa es peor pero eso si es arrecho sabes que es arrecho que la gente ahora ve reducida producto de la inflación mundial las remesas para poder comer los que estamos afuera ayudamos a los de adentro a sobrevivir eso es arrecho Nicolás perdonen disculpen disculpen CC por Antarctica Films Argentina